Tengo en mi rancho cuatro caballos que traen de cabeza tonos Son cuatro potos desenfregados que no dan escapatorias Pero hay amigo el diablo, se desapareció disfrazado de yegua Tu pelo adrigueñao, ojos color de mar, rapo blanca cerrera Y esclavo el querer, patas no vuelva a ver, se les vuelca celoso Y ella sin acceder, juega con todo pues, corre como demonio Y hoy mi rocío manchao, y de su corral se le fue lo calmado Y cambió mi alazán, no se me escapa más con las yeguas de al lado Y el negro azabachao, ya lo realmente al sol, intentando tocarlo Y mi pony azainao, anda sin alegrar, se le fue lo achispado Diablo de potranca, cuatro caballos están locos por tu estampa Cuatro caballos parecen por tu causa Caricaturas de amor No se me agoroten No voy a decir que se las vaya a ganar un burro Animales Eso no falta que la potranca no le haga caso a ninguno Es que la miro como hace fiestas con el burrito de Juntú Ella es mi amigo, el diablo Se desapareció, disfrazado te lleva Tu pelo atrigueñao Tenemos color de mar, tapotranca cerrera Y esclavo el querer Patas no vuelvo a ver, se les vuelca celoso Y ella sin acceder Juega con todo pues, corre como demonio Y hoy mi rocío manchao Y de su corral se le fue lo calmado Y en cambio mi ala sano No se me escapa más con las yeboas de al lado Y el negro azaba chao Ya no relincha el sol, intentando tocarlo Y mi pony azainao Anda sin alegrar, se le fue lo achispado Diablo de potranca, cuatro caballos están locos por tu estampa Cuatro caballos parecen por tu tauxa Caricaturas de amor Caricaturas de amor